¿Cuántas veces te has preguntado por qué todo me sale mal? ¿Por qué no estoy triunfando en mi vida? ¿Por qué mis relaciones terminan siempre por causa del otro y mal? La causa podría ser el resentimiento, que es un tema que exploraremos en este momento con Irán Terán, quien es consultor profesional y ejecutivo, escritor y conferencista. Buenos días, Irán, qué gusto conectar esta mañana contigo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Irán. Yo creo que hay que empezar diciendo y definiendo qué es el resentimiento. Ok, el resentimiento se puede definir como esa capacidad ancestral, ancestral de protección, de volver a vivir alguna emoción dolorosa. Por ejemplo, alguien que te falle, te lastime, y el animalito humano creó esa capacidad para protegerse. Es volver a vivir la emoción, a veces un mes, un año y a veces toda la vida. Esa capacidad, la realidad es que es una capacidad que nos ha ayudado a evolucionar. Sin embargo, como hoy lo platicas en un principio, pues cuando el ser humano intenta ser feliz, porque hoy en las últimas décadas eso se ha vuelto como que un patrón de vida, todo el ser humano quiere ser feliz. Algo que no era tan común en el pasado. Y la otra, ser exitoso, que tampoco era tan común. Y hoy, obvio, el resentimiento comienza a bloquear nuestras capacidades porque vives anclado en culpar, como tú dijiste, a otro ser humano de tu vida. Qué fuerte. ¿Por qué se dice que el resentimiento es una trampa? Pues es una trampa porque te encaja cuando tú culpas a otros seres, por ejemplo, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos incluso, de que tu infelicidad es por eso. Es decir, por ejemplo, no es muy común que se escuche esto. Por ti, cuando eres papá joven, dijo, por ti sacrifiqué mi vida. Entonces, es un resentimiento muy oculto, que parece que no lo tienes, que te hiciste un sacrificio, pero ¿cómo lo escucha tu hijo? El ego te hace escucharlo desde tu manera, pero tu hijo, oye, o sea, ¿dejaste de vivir por mí? No, y lo hace sentir responsable, ¿no? Y él no tiene nada que ver. Sí, absolutamente no estaba ahí. Llegó ahí, pero no estaba ahí. Oye, y entonces, este resentimiento oculto que estás diciendo, ¿también puede ser a nivel inconsciente? O sea, ¿podemos tener resentimiento y no saberlo? Sí, claro, yo creo que la mayoría de los resentimientos son inconscientes, casi habrá gente que le gusta hacerse el jaraquiri ahí solo, ¿no? Y disfrute el resentimiento, pero yo creo que de alguna manera es inconsciente. Es como la mujer u hombre que sufre una infidelidad y se cae en la parte laboral y puede perder el trabajo por la parte laboral, que es más mi área, ¿no? ¿Cómo de repente un resentimiento así que te hacen creer que hay que odiar a esa persona y guardarlo ahí de protección para que no te vuelva a fallar nadie y creas un odio incluso al concepto de mujer o hombre en general? Sí. Y bloqueas y te atrapas en ese resentimiento y es bien difícil sacar a la gente ahí. Parece muy facilito, ¿eh? Pero ya cuando estás adentro es muy difícil hacer cambiar un patrón. ¿Cómo no? Oye, Nami, bueno, nos queda clarísimo que todos tenemos poco más o poco menos de resentimientos a fuerza en nuestra vida. Pero bueno, aquí viene la cosa, la clave. ¿Cómo podemos eliminar los resentimientos de nuestra vida para poder vivir y encontrar esa felicidad de la que hablábamos al principio? Ok, hay muchas áreas del ser humano que hay que desarrollar para salir. Está la parte, por supuesto, del perdón, de la parte espiritual, al desarrollar tu parte espiritual, que esa parte, por ejemplo, en la área ejecutiva donde estamos nosotros, pues es como de broma, pero poco a poco hemos comenzado a adquirir estos conocimientos, pero no es sencilla, ¿no? No es sencillo meter la parte espiritual. Pero es importante porque el ser humano ya no puede estar separado de trabajo y casa, ¿no? El ser humano es completito. Y la otra parte es la vina, o sea, el desarrollo de tu conocimiento. Hay que estudiar muchísimo. Y es un hábito que, por desgracia, no es tan común en México. Entonces, así como decir, voy a empezar a perdonar y a sanar por magia o algo por el estilo, no se da. La realidad es que es integrarte a un grupo espiritual, que hay muchas herramientas ahorita, gracias a Dios, espirituales, y la otra al estudio, ¿no? A estudiar y leer y leer y aprender y aprender y desarrollar tu conocimiento y volverte un ser más consciente para hacerle a lo que decía Luz, al inconsciente, darle un equilibrio, ¿no? Porque es la única, es una batalla con tu parte de razonamiento contra tu parte emocional, ¿no? Oye, Ira, me topo con muchos, sobre todo hombres, que tienen esta resistencia muchas veces a la parte espiritual. Como que no entienden de qué manera esto los va a aterrizar en su vida. Y a mí me gustaría que brevemente nos digas cuál es el regalo que te brinda incluir esa vida espiritual en tus emociones atoradas, en la parte donde no estás fluyendo en tu vida. Sí, sí, la realidad como nosotros como hombres, y sobre todo la parte latina, creo que sí está en la parte del macho muy fuerte, me declaro culpable de esa parte. Entonces, el regalo es para uno, pero, por ejemplo, en mi caso yo tocó fondo, entonces dicen que la gente aprende lo que le gusta y lo que necesita. Entonces, es bien difícil para el hombre que toque, que comience a aprender inteligencia emocional, algo que la mujer, pues en redes, por ejemplo, es súper abierta a aprender, el hombre todavía estamos muy... Nos cuesta, sí. ...precios, pero, por ejemplo, ahorita yo estoy por hacer un trabajo que es el árbol de la vida, integrar el árbol de la vida, en la parte profesional, en un análisis, en un estudio, en una investigación para el doctorado, y es difícil que la academia también acepte esa parte. La parte laboral, la profesional, en mi parte del profesional, no hay problema, haz lo que sea, que la gente produzca más y que esté más feliz. Pero hay una parte también de la parte académica, y yo creo que hay mucho, mucho que hacer todavía para que el hombre y mujer también, por supuesto, mejoren la parte emocional y espiritual. Oye, Iram, y ya para cerrar esta entrevista que estuvo buenísima, ¿algo que le quieras decir a todo el auditorio que nos está viendo? Yo creo que creer en sí mismo, creo que eso es importante, comenzar a creer en sí mismo y saber que acá hay 100 mil millones de neuronas dispuestas a hacer todo por ti, pero necesitas creer en ti. Como la intención de este día, que es confía en ti. Con eso cerramos. Muchas gracias, Iram. Gracias, Iram. Bendiciones.